¿Cuál ha sido el acierto de venir? Sin embargo, bueno, hecha esta rueda de prensa, ¿cuál es el avance? Sí, bueno, yo quiero recapitular diciendo que la directiva de la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y reglamentarias, le solicitó al secretario general, Luis Almagro, la activación de la Carta Democrática Interamericana. Ahora, lo hicimos a través del secretario general, que es un órgano de la totalidad de la OEA, y no lo quisimos, no buscamos el auxilio de ningún gobierno de ningún país, porque eso hubiera sido un dislate de parte nuestra. Ahora, tampoco nos podíamos limitar a que se lo pidieramos a nuestro propio gobierno, porque nunca iba a hacer la solicitud de activar, por eso se lo hicimos al secretario general, Luis Almagro. Pero además, porque están dados todos los supuestos de quebrantamiento o ruptura o alteración del hilo constitucional en Venezuela, que es precisamente lo que justifica la aplicación de la Carta. Mira, en Venezuela hay crisis alimentaria, crisis de medicina, hay presos y exiliados políticos, hay participación de los militares en política activa, no se respeta el principio de separación de los poderes, etcétera, etcétera. Bien, todos esos supuestos que conforman, repito, el quebrantamiento o la alteración del orden constitucional, ameritaban la solicitud de activación de la Carta, y eso es lo que estamos haciendo. En cuanto a la sesión adentro, bueno, nosotros solicitó el derecho de palabra y dijimos bien que si nos concedían el derecho, pues, ejerceríamos la palabra, y si no nos conceden el derecho, pues, nosotros somos respetuosos de la decisión del cuerpo y nos retiramos, pues. Esta propuesta de diálogo que primero pone sobre la mesa el gobierno venezolano, insistiendo además y tratando de evitar que se diera el escenario de hoy, no lo logró la canciller Delcy Rodríguez, pero de cualquier modo hay muchos países que sí le siguen en ese discurso de que lo que impere en Venezuela sea el diálogo y no la aplicación de la Carta Democrática. Si eso es lo que triunfa hoy, ¿qué se llevan ustedes como delegación que vino a hacer la denuncia formal antes? Para nosotros no hay ninguna vía excluyente. Nosotros activamos nuestro referéndum, nosotros solicitamos la aplicación de la Carta Interamericana porque los supuestos están dados para que se aplique. Si eventualmente se produjera la oportunidad de dialogar con base a condiciones aceptadas por ambas partes, con mediadores aceptados por ambas partes, etc., no tenemos ningún complejo en hacerlo, sobre todo, nosotros sabemos que detrás del diálogo están interesados no solamente el Vaticano, los Estados Unidos, el G7, la Comunidad Europea, UNASUR, todo el mundo. Más del 80% de los venezolanos, casi el 90% quiere que haya diálogo porque la gente asocia inmediatamente, no diálogo es matanza. Bien, pero tampoco vamos a sentarnos a conversar con el gobierno para actuar como bomberos para apagar el incendio que el gobierno tiene. Y si no sentamos es bajo aceptación de las condiciones que nosotros pongamos como exigencia para poder conversar. Sin embargo, que se discuta el tema venezolano en el seno de la OEA, en una reunión tan trascendental como la de hoy. El gran éxito es que las cabriolas, esta antidiplomacia de la señora Rodríguez, no ha logrado ocultar el caso Venezuela. Pase lo que pase en la reunión de hoy, hay caso Venezuela y Venezuela ha formado parte de la agenda y el gobierno venezolano no puede seguir ocultando la tragedia, la desgracia, las corruptelas. Un gobierno que se derrite por el rechazo popular, eso no se puede ocultar. El gobierno ha insistido finalmente, presidente, en decir que sus actuaciones fuera del territorio nacional como presidente de la Asamblea, acudiendo a organismos hemisféricos a hacer la denuncia, es ilegal, es traición a la patria, etc. Pero bueno, puede ser traición a la patria recurrir a un organismo del que Venezuela forma parte. Eso es una estupidez del gobierno. Pero una reverenda estupidez, Venezuela forma parte de la OEA. Yo no estoy yendo a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahora, si yo fuera, por ejemplo, a las Naciones Unidas de la que Venezuela forma parte, o a la OEA de la que Venezuela forma parte, o una sur de la que Venezuela forma parte, pues estoy en un ámbito en el cual mi país está escrito, forma parte mi país y el gobierno de mi país. ¿Dónde voy a ir? Ahora, traición a la patria es lo que está haciendo el gobierno de Venezuela con los venezolanos. Eso sí que es traición a la patria. Traición a la patria es, por ejemplo, permitir que los cubanos controlen los servicios de registros y notarías, de pasaportes y cédulas, de que controlen los organismos de inteligencia civiles y militares, de que se hice bandera cubana en los cuarteles venezolanos. Eso sí es traición a la patria. Traición a la patria es el ministro de la Defensa arrodillado frente a Fidel Castro. Eso sí es traición a la patria. ¿Cuáles son los próximos puntos de su agenda? Bueno, seguir aquí. Vamos a esperar la decisión, la sesión de hoy. Esta tarde tenemos reunión con algunos factores y después, mañana vamos a Miami a reunirnos allá con los venezolanos. Ojalá tuviéramos más tiempo. Y por supuesto, al regresar a Venezuela, alguna sorpresa. No sé qué multa me habrán puesto por desacato, multa convertible en arresto, arresto convertible en allanamiento, etc. Uno no sabe. ¿Hay el presidente de la institución de la diputada María Corina Machado? Nosotros fueron dos casos distintos. María Corina, para acceder a su derecho de hablar, la designaron representante alterna de Panamá. Y de acuerdo con la constitución venezolana, según la interpretación que le dio el gobierno, haber aceptado un cargo significaba la renuncia del anterior. O sea que ni siquiera le allanaron la inmunidad. Pero no es mi caso, porque yo estoy aquí como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Tiene alguna actuación en su contra desde el TSJ? De hecho, palabras como tal. ¿El TSJ no teme alguna decisión en su contra? No importa. Ellos, los asustados, los que tienen que temer son ellos.